Y este es el estilo y el sabor Seguimos una vez más con Publicidades Hernández y el famoso Lalo Y todos los padrinos de la cumbia suenan Y que suene con ritmo y sabor para Publicidades el Cesarín y los Jefes de Jefes Los padrinos de la cumbia Póngale sabor Una vez más Publicidades el Cesarín y los Jefes de Jefes Los padrinos de la cumbia Hoy nada más que cumbión Póngale sabor Venga para el famosísimo Jimmy Esteban Y la organización Los Padrinos de la cumbia Los Jefes de Jefes Y si quieres cumbia Quintana 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 Quintana